Escuchamos muchas veces los grandes tamaños que alcanzaron los dinosaurios con más de 30 metros de largo, con dientes de 20 centímetros, con garras realmente aterradoras, pero hay otros animales conocidos por nosotros y odiados por muchos que son los insectos que también alcanzaron tamaños muy muy grandes y es un poco de lo que quería contarles hoy. Uno de los artrópodos más gigantes fue Arthropeura, un mil pies, un animal de estos muy conocidos por nosotros, pero que en este caso alcanzaba el tamaño de dos metros y medio de largo, que vivió en Escocia hace unos 300, 400 millones de años atrás, mucho antes de la aparición de los dinosaurios, para que nos ubiquemos temporalmente, en un periodo que se denomina Carbonífero, un periodo muy particular para la historia de la Tierra porque las concentraciones de oxígeno en el ambiente, en la atmósfera, eran muy altas y aparentemente esto habría favorecido justamente que los insectos puedan realizar este intercambio de oxígeno con su cuerpo a través del sistema respiratorio mucho más fácil y habrían podido justamente alcanzar tamaños mucho más grandes de los que conocemos hoy en día. Los insectos forman parte de un grupo más amplio, los artrópodos. Son animales invertebrados al igual que los crustáceos, arácnidos y otras clases, incluso formas extintas como los trilobites. Tienen el cuerpo dividido en segmentos, con exoesqueleto de quitina, un carbohidrato muy resistente. En los aires también había insectos gigantes y un ejemplo de esto es Meganeura, una libélula gigante de 75 centímetros de largo que vivió también en el periodo Carbonífero en lo que hoy es Francia. Quizás uno de los insectos más odiados por todos son las cucarachas y las cucarachas también ya vivían durante el Carbonífero y una especie muy gigante de unos 45 centímetros de largos es Aptoroblatina que fue hallada en rocas del Carbonífero en Inglaterra, Rusia y también en Norteamérica. Estaban muy distribuidas y alcanzaron tamaños enormes. En Argentina también tenemos artrópodos fósiles gigantes y quizás el más conocido es Megaracne. Megaracne tiene una historia particular porque como el nombre lo indica es araña gigante y cuando se la encontró en principio se pensaba que era una araña de unos 40 centímetros de largo, de diámetro realmente gigante que con el correr de los tiempos y con nueva evidencia fósil se dio a conocer de que en realidad era un grupo particular de artrópodos denominados euripteridos que vivieron en los mares del Carbonífero, unos animales muy parecidos a escorpiones pero que eran acuáticos, incluso tenían algunas patas modificadas como maletas y vivían en los mares del Carbonífero y Megaracne en en este caso en los mares del Carbonífero de San Luis.